No hay gente, tengo yo en las cuevas Ve, ahí hay gente No, pero creo que les llegó otra espada Están por allá Vean, te voy a tener varias heringas pues Ya no Vienen más Ya menos que a uno Dame vida Ay, Demar Tiene escudo dorado Vamos por el otro lado A ver No, mucha voz ¿Dónde vamos? Uy Uy Uno No, mucha más ¡Gracias! ¡Gracias!